Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo detuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y aquí estoy Recordando Los pasteles No, no marques las horas Porque voy a enloquecer Y ya se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y su tinta me recuerda Irremediable dolor Relómate en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Te pega el tiempo en tus manos Haz esta noche Perpetual Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No sé No sé Qué tienen tus ojos No sé Qué tiene tu boca Que dominan mis antojos Y a mí Y a mí Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento Morir mil veces Cuando No te estoy amando De noche Y en Cuando Me acuesto A Dios Le pido Olvidarte Ya Al amanecer Despierto Tan solo Para adorarte Los pasteles Los pasteles Los pasteles Los pasteles Los pasteles Los pasteles Sonriendo Tanto Yo me quedé Indiferente Si al lado de él Ya vives Muy contenta Tuve que sufrir Para olvidar Todos Todos esos Falsos Juramentos Hipocresía Morir Morir de ser Es mi sonrisa Es mi sonrisa Los pasteles Los pasteles Los pasteles Los pasteles Los pasteles Los pasteles